bueno pues aquí estamos nuevamente no te contesto bueno pues ahí esta Wilder ya tratando la manera de comunicarse con con coche le decimos nosotros pero es un sobrenombre nada mas de cariño ustedes no vayan a pensar mal asi es y si intenta mawich a llamarle ah no trae el numero llame a llama ya llama ya llama ya bueno pues entonces vamos a esperar un momentito ustedes para ver si nos podemos contactar ahi con con Marvin asi de que vamos a detener un poquito aqui la camara es un personaje de todo lo problematico este es lo unico que le gusta entonces yo le dije que iba a llamar y todas las cosas vio pues yo le llamo yo lo voy a hablar con el no esta viendo el video pero como le dije yo va de que de que pase lo que pase aquel no puede arrepersonar las cosas no porque si esta a un limite nada mas entonces este este como yo le dije verdad tenga una platica y yo no se que le puedo decir bueno esta voy a revisar bien el video ma pero igual como le digo verdad en caso de venir aca nada de eso de que noo ya le dije que es de trabajo ma le voy a mostrar el trabajo no le dije en otra forma pero como el digamos que no lo va a según el el a lo que se va a basar con el el va a venir a que todo solo a a discutir porque eso es lo que a le gusta ah bueno y como el este le gusta hacer asi le gusta hacer asi entonces yo no le quito el impulso porque cuando el discute de un lado digamos que la otra persona queda bien barancaso en este caso quedaria bien usted si no le le dice de trabajo y de trabajo ese le va a rajar al trabajo porque no le gusta trabajar eso le dije yo a su hermano que iria no saber con trabajo y que podia madrugar a las 7 yo le dije voy a estar a las 7 menos cuarto asi esta en ningun momento le dije te voy a pegar en ningun momento yo le dije que lo iba a demostrar con trabajo igual ustedes si usted me dejara un dia vamos esta bueno vamos pero asi le dije que yo no voy por pelear yo voy por trabajar el trabajo es mas pesado para ser ah como aqui no hay como porque no hay lastima que no hay un lugar donde podemos ir que nos den un dia de trabajo de sanatear donde el vaya conmigo sanatear? si de ningun frente que nos dieran la oportunidad solo por ir este dia yo quisiera ver que tan macizo es porque ahi si esta el mas hombre arroja porque es un calor insoportable la aplicacion mejor? si entonces yo quisiera esta el corte de caña eso es lo mas duro no puedo yo porque no puedo agarrar el machete se me cae como con la derecha es que sanatear ahi lo que mata mas que todo es el desvelo no porque es solo de caminar agacharse al coger caña pero que no crea como es de dia ay dios al medio dia ya esta uno arrojando yo le digo porque la primera vez que fui si yo fui a pensar que yo no estoy acostumbrado al calor pero sin embargo usted sabe la necesidad yo tengo que hacerle ganas de aqui y arrojaba y los de aqui me decían ay dios los de la capital son inutiles no nos ayudan asi me decían a mi no servis para nada que no puedes trabajar y ahi empece a trabajar yo iba detras pegado al que iba juntando yo iba jalando hasta que al final logre hacerlo pero a pesar que no estoy acostumbrado a lo que voy yo que el que quiere salir adelante lo demuestra con hechos no estamos hablando de golpe estamos hablando de trabajo cuando sea asi y usted sepa que hay una oportunidad de trabajar de una forma yo le demuestro pero claramente hable de aquel como porque tampoco voy a el va a venir a querer pegarme y le va a poner la cara tampoco porque nadie le va a dejar de nadie pero yo le estoy demostrando que lo voy a mostrar con trabajo eso es lo unico que quiero yo aclarar nada mas no porque como aquel este como le dijera yo va puede tomarlo de otra manera pero pero se le puede explicar no ah se le puede explicar pues o solo falta que diga que ya le tuvo miedo no nadie le tiene miedo a nadie nadie le tiene miedo a nadie es una persona que como le voy a repetir yo evito los problemas pero acuerdese tambien que hay un dicho que el hombre que es callado y el mas evitado es el que mas saca las uñas a veces entonces imagínese que el viniera a querer ya es problema de el porque lo anda buscando nadie le va a poner la cara a nadie pero yo lo hice con el hecho para que vienen de que yo si me lo quiero ganar yo no voy a estar esperando de que inviten las tostadas y los compañeros pagando yo feliz de la vida y solo pido 10 tostadas y no como y como y solo y como y como ay pagaba pagaba tachilla no yo se que no tengo para que voy a ir a quitarle a x o y personas no se puede entonces quitarle la ganancia a la Kelly pues si entonces yo no pero yo se que por eso se va a molestar este señor porque ya el lo hace como una forma de querer pelear entonces eso ya es cosa de si lo quiere hacer osea que si el viene como queriendo pelear con usted no se va a dejar tan facil tampoco no yo lo que hago es evitar el problema y si ya no se puede evitar que haga lo que tenga que hacer pero que conste que yo no estoy molestando a nadie yo fui a trabajar pongamole que si el viene y se va tampoco le voy a poner la carota me tengo que cubrir de todos modos yo lo que hago es si no yo solo le diria calmate hombre si yo vine aqui a trabajar tal vez se calma y se le va si una vez tal vez se calma le peguen una mejilla y le ponen la otra no tampoco solo lo que hago es nada mas quitar me hago un lado y calmate no pero si el viene te ves bien enojado ya es problema de el porque yo le diria va esta bien conmigo estas haciendo y porque con Magui si no te quisiste hay personas que se rajó entonces eso seria aquel dicho que el frio sabe donde se arrima osea aquel porque sabe que estoy malo de un ojo sabe que no puedo ver con ojos sabe que estoy malo de mi mano por eso haria sus mates porque sabe que yo no puedo pero con aquel yo vi que ahi si vio la cosa seria entonces eso no es asi uno el perico donde quiera es ver si uno es brincó pero uno con alguien que sepa que esta bien de sus manos de sus dos ojos y ahorita ya no puedo responder en ese sentido entonces en ese sentido yo le puedo responder con trabajo hasta donde yo puedo nada mas esto es lo unico que quiero aclarar y tal vez le sale ganando usted con el trabajo si vamos a intentar como le voy a repetir yo he hecho puntas lo que quiero demostrar a ustedes es que yo quiero trabajar la prueba es gratis va? pues si y ya vamos ya si el se va encima que anda lo que tenga que hacer si cree que es correcto ya ustedes sabrán quien tiene la razón o no asi es sencillo pero lo unico que arriesgaria mucho el pellejo porque ir hasta abajo en el territorio de el llevo las de perder porque ahi nadie me conoce a mi ahi yo no se si el llama a fulano o zutano hagamosle eso ya seria para mi un problema pero bueno en el nombre de dios que es verdad no pasa nada nosotros no dejaríamos así ya todo tranquilo no hay mar ahi que interviniéramos nosotros tambien porque ustedes ya vieron que yo soy muy evitado si ya se dieron cuenta como soy yo va? me extraña vaya entonces no pues aqui en este caso fue por lo que usted dijo la vez pasada entonces mas que todo por ese motivo es de que el se enojo pero porque se va a enojar uno por la verdad se enojo porque el no se enojo sino que el dijo este dijo que como se llama que quería quería comprobar si es cierto va? de que no le tenia miedo o algo asi y dijo que iba a venir y dijo que iba a venir con nosotros yo esperaba que vinieras y eso es lo que estaba esperando porque yo dije ahora que me llamaron seguro que va a venir el a delegarme porque para eso es bueno y si iba a venir si nosotros de una vez de una vez que iba a venir me dijo me llamó y me dijo y me dijo que andaban haciendo una celebración yo no se si de parte de la iglesia o de parte de no se que pero de la iglesia no le creo mucho a el ya pero si es alguien que va a la iglesia no tendria que estar en ese sitio no no podria el en ningun momento decir mira vos aqui y alla eso es bárbaro porque es jugar con las cosas de Dios no se juega yo se cosas de la biblia pero yo no soy evangélico ni nada yo solo se que es lo bueno y lo malo y apartarse nada mas y ya pero ya para llegar a ese sentido si esta grave eso pues la verdad que si no cree usted que el asiste a la iglesia entonces no contesta no contesta no a lo mejor mas adelante viene a comprobar algo que ahorita no contesta y aquellos andan lejos ya sabe que sanamente y si yo lo ofendi por la verdad que usted ya le digo que me disculpe si yo lo ofendi por la verdad pero yo lo que digo es cierto y si el me dice pongamosle que el no no viene con sentido de pelear solo me dice decirme en mi cara las cosas se las digo porque es la verdad porque yo veo que a la Yemi se lo dije se lo dije a mi prima que a la Yemi no la van a ir a buscar como puchica si ya me odia el hombre me lo tope hace dos dias con el gran machete se me quedo bien me le quede viendo y como el es bien drogadito a mio porque se mira como no vive ahí un masito en ese cajón para ir a la Yemi a dos casos si usted quisiera irte a darle yo yo le puedo acompañar la llamo pero ustedes tienen que estar listos yo no a él no me toca a mi porque el ya lo compro una vez entonces el conmigo no se mete pero si le puedo llamar mira mate que tienen alguna que vienen a dar algunos centavos vamos si quiere yo le acompaño entonces usted me dirá no a esto no le ha mandado nada no y esta como quedo pendiente de que no le dio el numero al muchacho esta pendiente a Carlos Sache si es el que esta hay varios que estan pidiendo el numero de ella pero solo pocos se arriesgan a a de una vez a que manden de una vez a que se lo vayamos a entregar porque por lo menos una cazaqueadita quisiera todos hombres asi verdad por lo menos una cazaqueadita antes de soltar algo vamos pero como en este caso no se ha cazaqueado con ella entonces de igual forma nosotros tampoco estamos exigiendo el numero a ella porque el maestro tiene a su marido no se que a nosotros nos eche la culpa que la andemos quitando mas la buena también no pero pero ese problema no problema porque vamos a que si el viene y llegara yo le explicaria que como el a mi no se me va a decir si me le explicaran mira a vos y le van a algo que tambien va para tu comidita osea cual es el problema yo no entiendo que peleas vos yo no miro y el problema si no dice absolutamente nada cuando ha salido de noche porque va a decir algo que ustedes estan dando algo que le va a ayudar a ellos yo no miro el problema cual es el problema ninguno como no contesto coche vamos a dejar pendiente yo me imagino que aquel dijo que nos iba a estar digamos a la espera de que vengamos por aca y que se iba a venir con nosotros pero que digas y saber por eso mi señora se quedo aqui esperando porque quería ver si venia ahi dijo ah va a venir ese hombre ahi esta venga como ella es una cosa ella es otra entonces ella si dios me guarde yo si soy evitado pero ella es diferente por eso yo le dije en esta ocasión ah es que de llegar alla ya esta osea que ella la estaba cuidando no ella si es diferente ella si no habla tantas cosas pero ella tambien le queria reclamar algo a Marvin no ella esperaba ver que decía el no se va a incomodar por la verdad este señor y si dice algo entonces yo le voy a contestar si pero ella sabe que yo soy evitado ella sabe que yo dije eso por trabajo porque estoy lo que estoy intentando hacer es demostrar que puedo trabajar porque tal vez aun tal vez asi yo tengo la la ayuda necesaria de un trabajo para que miren va si ayudan una persona que que en eso su señora le pega a Marvin no no si no hace nada ella no es loca pero si hace algo tambien ella no habla se le va a hacer si ah le trae la mamá ah si es un solo combate ay dios es porque el vendria a molestar es como que yo fuera a su casa como voy a llegar yo mira es que uno tiene que llegar sabio va a hablar con la persona sanamente no va a discutir que voy a pelear esas puras punteras uno reclama de verdad señorita que sabe de la Yemi que ya no llega con don Julio como ya tiene nada ah pues la verdad que no sabe si ha llegado con don Rafa bien yo yo un día llegue allá arriba cuando dijeron que ustedes sabían lo de la casita de él me dijeron a mi ese día yo llegue me estoy allá con don Julio y almorzamos juntos y me dijo don Julio y lloró y me hizo llorar me dio lastima la verdad de que pobrecita mi hijo la Yemi vino a la noche a mi me da tanta lastima unos 50 quexales que me había dejado yo creo que fue usted o no se quien fue yo le di 20 quexales dijo mire don Julio no sea así hombre mire como usted no mira de que es cierto que tiene necesidad capaz que venga a pedirle a usted ahorita no yo no con ella no hablo hablo en serio la gente pensará que me va a venir a quitar como si ella tiene vergüenza porque sabe de que que es mala onda ella ni siquiera me habla desde esa vez y nunca me ha hablado y si ella viene después de que nosotros nos vayamos y le viene a pedir unos 100 quexales usted se los daría no eso es para mejor si que paso con don Julio entonces el dijo que le había dado 20 quexales y se puso a llorar yo sabía que se lo iba a dar 20 quexales le dio entonces yo le dije por eso que le han medido el dinero porque usted no sabe pensar porque no compro mejor su comida y fíjese que le dejamos unos víveres a ver si se lo entregó eso si yo no se no vale algo que no es pero yo solo estoy hablando de lo que el me dijo si esa fue la otra vez 20 quexales dice que le dio lo mismo a don Rafa y lo mismo a don Julio no van a decir nada por favor pues por lo mismo es que ya no creen en usted pero yo sabía que se lo iba a dejar yo se lo dejé digamos con medida si el aun así lo regala pues el que sufra hambre de verdad porque yo ya no le puedo dejar de 100 de 200 como le hacían antes porque ya digamos así como mucha gente se molesto allá desde el norte hasta yo me siento así como estafado porque yo fuera feliz si yo lo viera comiendo bien a él un pedacito de pollo con papas o un guisadito ahí rico pero imagínate yo llego vos y me topo con la sorpresa de que a don Alfonso está molestando que le regale una tortilla vos imagínate una tortilla es cierto entonces don Alfonso no solo que no tiene ya le tiene que estar dando a él y se lo está digamos llega hasta ese extremo porque regala lo que tiene que si ya no regalara le tuviera un poquito más y uno con más confianza llegaría o no mire tome esto y ya comimos pacallas y nos sentamos a comer sacamos agua del pozo tomamos lo que sea con agua de pozo porque todavía no hay y nos rodeamos con él y platicando con él tranquilo y nos venimos y él no quería y no mira pues yo que me voy para traer un poco de agua cuando él llamó a mis señores se fue al cuarto cuando mi señora vino y me dijo mire pues don Julio está loco diciéndome que viniera conmigo con él más tarde ese don Julio no se le quita la maña pobrecito aquí era su mujer si ella me dijo ella es la mamá de la jamie fíjese que don Julio diciéndome que viniera la noche que me iba ese don Julio no aprende pero como él es viejito no le pongo atención a eso no y sabes desde un principio toqueteó a todas las patosas que andaban en el grupo las manuseó todas pero las patosas por pensando que es un viejito que no sabe nada no decían nada pero cuando decía mamita decía cuando decía papá y de poco a poco tocaba las chichas que mala onda bueno pues amigos vamos a dejar este video por acá nosotros nos vamos a ir si aquel quiere venir igual más de todo a visitarlo y aclarar las cosas nosotros le llamamos porque aquel quiere venir y de una vez nosotros le vamos a decir si vos quieres ir a verte que de verdad te van a decir tus cosas en la cara cero violencia si porque estamos hablando como la gente exactamente yo estoy tratando de luchar usted ha visto de querer hasta vender mis cosas pero mientras que yo vi un video donde él tenía una moto que se le cayó en el agua él tiene esa encima de esa tiene otra nueva o sea que él es muy como por decirlo así como materialista porque tenía una y tú ya que hizo la otra mientras que yo no y si es para la comida si es para una enfermedad de todo modo las cosas materiales se hacen soy diferente en la forma de pensar que él y si eso le cae mal a él pues yo no puedo hacer nada más porque yo estoy hablando lo que es y le agradezco a estas dos personas voy a recalcar le agradezco mucho para que sirve esto para comida para mi comida ahorita voy a ir a comprar mi comida y voy a ir a pagar a la luz bueno entonces nos vamos a ir si así es nos vamos a ir Jonathan cualquier ayuda a que caiga por ahí y le manden por allá para acá venimos con mucho gusto y también cualquier trabajo ahí siempre bien caro pero ya le dije cero violencia ok bueno pues entonces nos vemos amigos muchas bendiciones gracias gracias